Aplauda a Cristo Jesús, alaba, alaba al Señor, hace palmas, hace palmas, precioso es Jesús, gracias bendito Dios, gracias Señor, amén, gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios, abra su Biblia en San Juan, bendito sea Dios. San Juan capítulo 3, abra su Biblia. ¿Tienen Biblia o no? Invito a los que nos visitan, cómprense su Biblia ya, para que usted la lea, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 3, verso 27, un solo versículo, vamos a leer, aleluya, póngase de pie, de pie, de pie por favor, todos, de pie, póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor, bendito sea Dios, aleluya. ¿Ya tienen el pasaje? Ahora sí, le invito a levantar su mano y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, verso 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado de él, cielo. Lo repito, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado de él, cielo. Ahí no me levanta su mano, dice juntos conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios, bendito Padre mío, Dios poderoso, Dios grande en amor y misericordia, bendice, bendito Dios, bendice. Tu palabra, Señor, utiliza mi labio, Dios mío, utiliza mi boca, mi lengua, para predicar tu palabra, Señor, y orar por liberaciones. Milagros, sanidad, salva las almas en este día, sano a los enfermos, Señor. Por tu siaga, bendito Dios, fuimos sanados, fuimos curados, oro para que el día de hoy muchísima gente se sane para la gloria tuya, para la gloria de mi Dios. Confirma, confirma la bendición. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor. Amén, y amén Señor Jesús, dian gloria a Dios, y a su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Tomen asiento, siéntense, aleluya. Y van a escuchar atentamente la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos enfermos hay en esta mañana? Levante su mano, los que están enfermos. A ver, quien ha venido enfermo, levante su mano, gloria al Señor, ya, baje su mano, gloria al Señor, escuche. Para que usted reciba la bendición de Dios, tiene que prestar atención a lo que vamos a hablar, ya. ¿Qué vamos a hablar? La palabra de Dios, lo que está escrito acá en la Biblia. Y lo que dice acá en la Biblia, esta es palabra de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es viva y eficaz. A ver, ahora su Biblia. Vamos a Hebreos, capítulo 4, para que usted vea lo que es la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuéteros, y disierne los pensamientos y las intenciones que hay, las intenciones del corazón. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Espíritu. Esta palabra no es cualquier palabra, porque esta es palabra de Dios. Y es palabra viva y eficaz. Gloria al Señor. La palabra de los hombres son palabras muertas. ¿Me está escuchando o no? Cualquier libro, gloria al Señor, son libros muertos. Pero la palabra de Dios no es un libro muerto. Gloria al Señor. En la palabra de Dios encontramos palabras vivas y eficaz. ¿Quién vive? Espíritu. A su nombre. Espíritu. Y más cortante que toda espada de dos filos. Ya. La Biblia es una arma, es una espada de dos filos. Por eso que el cristiano que quiere ir a la vida eterna, debe andar con su Biblia. Y si usted anda con la Biblia y la ley y medita de día y de noche, usted es un soldado de Cristo que anda bien armado. Aleluya. Anda con una espada de dos filos. Y con esa espada nos vamos a defender de quién. Del enemigo. ¿Me está escuchando? Porque el enemigo es nuestro adversario. ¿Me entienden? Bueno, el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y hacer todo lo malo. Por eso que hay mucha gente que sufre. Hay mucha gente que está sufriendo con enfermedades incurables. Algunos tienen cáncer, hernia, tumores. Otros tienen epilepsia. Gloria al Señor. Tienen prolaxo, tienen hemorragia. Otros se han quedado paralíticos de la noche a la mañana. Otros están llenos de problemas. Algunos se han destruido su hogar, su familia. El esposo vive por un lado, la esposa por otro lado. Otros tienen problemas con la justicia terrenal. Y todas esas cosas que le estoy hablando son obras del diablo. Son obras del enemigo. Bendito sea Dios que a mí ve. A su nombre. ¿Está escuchando o no? Son obras del enemigo. Aleluya. Porque el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero tenemos a Cristo que ha venido para que tengamos vida. Y vida en abundancia. Ya. Y aquí donde estoy leyendo. Gloria al Señor. Donde leímos San Juan. Ahí volvemos. Gloria al Señor. A San Juan capítulo 3. Verso 27. Gloria al Señor. Juan el Bautista dice. Y respondió. Gloria al Señor. Dice. Dijo. No puede el hombre recibir nada si no fuere dado de él. Cielo. Juan. Aquel hombre de Dios que lo bautizó a Jesús. Usted sabe que Juan lo bautizó a Jesús, ¿no? Ah. ¿Y en qué río lo bautizó? En el río Jordán. Juan el Bautista estaba realizando un bautismo. Mucha gente se estaba bautizando. En el río Jordán. Y allí llega Jesús. Para ser bautizado. Y le dice. Juan. Bautízame. Al principio dice la palabra de Dios. Que Juan no quiso bautizarlo. Se negó. Y le dijo. Usted debe bautizarme a mí. Y tú vienes. Para que yo te bautice. Y Jesús le dijo. Juan. Bautízame. Porque así conviene que cumplamos la justicia de Dios. Vamos a tener bautismo también el 25 de febrero. Mañana estamos ya primero de febrero. El 25 el bautismo. Usted que está aquí. Usted también anhele bautizarse. Ya. Bautícese. El bautismo es en un río. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Hijo. A su nombre. Hijo. Las inscripciones para el bautismo. Están abiertas hasta el lunes 5. Gloria al Señor. El lunes 5 de febrero. Cerramos las inscripciones para el bautismo. Usted que quiere bautizarse. Hágase anotar para su bautismo. Mientras las inscripciones están abiertas. Ya. El lunes se cierra. Después van a venir de repente el martes. Diácono. Yo quiero bautizarme. Ya no ya. Porque ya se cerró las inscripciones. Pero en todos los bautizos acontece así. ¿Y por qué? Porque el diablo lo tiene cegado a la gente. Cuando ya se cierra. Ya no hay oportunidad. Ahí el diablo lo suelta. Porque sabe que ya el pastor o el diácono ya no va a aceptar. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Bendito. Te siente inteligente ya. Hágase anotar para su bautismo a tiempo. Ya. Entonces. Y Juan el bautista le estaba hablando. Es el que le bautizó a Jesús. Era un siervo de Dios. Y él dice. No puede el hombre recibir nada si no fuere dado de él. No puede recibir el hombre nada si no fuere dado del cielo. O sea que sin Dios nada podemos lograr. Nada podemos hacer. Era ahora su biblia. Vamos a San Lucas capítulo 11. Bendito sea Dios. San Lucas en el capítulo 11. En el verso 23. Bendito sea Señor. Aleluya. Busque, busque su biblia. San Lucas capítulo 11 verso 23. A ver que dice ahí. El que no es conmigo. Contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Desparrama. ¿Se da cuenta? Aleluya. El que no está con Dios. Es contra. Contra Dios. Yo le pregunto. ¿Usted está con Dios? ¿Usted ya tiene a Cristo en su corazón? ¿Usted ya recibió a Jesús en su corazón? Y si usted no lo tiene. ¿Usted está contra Dios? Bien claro dice. El que conmigo no es. Es contra mí. Y el que conmigo no recoge. Desparrama. Por eso que a la gente que no tiene a Dios. No le va nada bien. Si una persona vive la ignorancia. Vive sin Dios. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Por eso al mundo. No le va bien. El mundo sufre. El mundo tiene dolor. El mundo tiene angustia. Bendito sea Dios quien vive. Porque está sin Dios. Otro pasaje. Vamos a San Juan. Gloria al Señor. San Juan capítulo 15. Bendito sea Dios. Aleluya. Para que usted vea que sin Dios no somos nada. San Juan capítulo 15. Versos 5. Escuchen. Yo soy la vi. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este llevará fruto. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. Se da cuenta. Sin Dios no podemos. Hacer nada. Nada. Hay mucha gente que siempre anhela hacer cosas. Aleluya. A veces se emprende un negocio. Pero no prospera. Porque está sin Dios. Otros se casan. Y no son felices. ¿Por qué? Porque no están. Están sin Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Sin Dios. Otros van a vivir a la ciudad. Otros van a vivir a otro país. Pensando. A mejorar. Pensando prosperar. Pero nada. Porque están sin Dios. Me está escuchando. El Señor dice. Separados de mí. Nada podéis. Hacer. Para que a la persona le vaya bien. Uno tiene que estar con Dios. Andar con Dios. Estar conectado con Dios. Y ahí se le va bien. Porque con Dios somos más que vencedores. Vamos aquí a meditar. Vamos a números. Capítulo 14. Creemos. Era ahora su Biblia. Bendito sea Dios. Números capítulo 14 o 15. Ahora vamos a ver. Capítulo 14. Aleluya. En el versos 39. Escucha. Derrota en Orma. En Orma. La derrota en Orma. Acá el pueblo de Dios fue derrotado. En Orma. Y usted dirá. Pero si era el pueblo de Dios. ¿Por qué fue derrotado? Algo pasó. Escucha acá. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana. Y subieron a la cumbre del monte. Diciendo. Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Porque hemos pecado. Y dijo Moisés. ¿Por qué quebrantéis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis. Porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la malecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Aleluya. Aquí había una guerra. Bendito sea Dios. En Orna había una guerra. Gloria al Señor. Tenía que salir el pueblo de Dios. Subir a una cumbre y un monte. Para hacer guerra a sus enemigos. Ya. Pero que había pasado con el pueblo de Dios. Había pecado. Ya. Y como había pecado. Negándose de seguir a Dios. No quería seguir a Dios. ¿Y por qué no quería servir a Dios? Por las pruebas. Por las luchas. Eran cobardes. Aleluya. Y se negaron. Y ya no querían seguir adelante. Querían volverse. Atrás. A donde antes estaban. ¿Quién vive? Y a su nombre. Usted no sea cobarde. Ya. Usted sea valiente. Claro que los caminos de Dios no es fácil. Pero tampoco es imposible. Si nos ponemos en las manos de Dios con la ayuda de Dios. Todo es posible. Entonces ellos se negaron. Y en vez de gloria al Señor. Y en vez de gloria al Señor. De obedecer. Comenzaron a quejarse. Ya. Y Dios les estaba escuchando. Y Dios se apartó de ellos. Por esas cosas. Se apartó. Al apartarse. Ellos se quedaron solos. Se quedaron sin Dios. Cuando ellos están sin Dios. Ahora recién se dan cuenta. Mira lo que es el diablo. Cuando ellos se quedan sin Dios. Y dicen. No subamos. Y vamos a hacer la guerra. Vamos a hacer la obra de Jehová. Pero si Dios ya le había dejado. Boisés siervo de Dios. Le dice. No suban. No subáis. Porque Jehová no está en medio de nosotros. Y si ellos iban a pelear. Sin la ayuda de Dios. ¿Cómo iban a terminar? Derrotados. Derrotados. Porque el Señor dice. Sin mí nada podéis hacer. El que conmigo no recoge. Desparrama. Dice el Señor. Nada puede recibir el hombre. Si no es dado de él. Del cielo. Ya. Gloria a Jesús. Entonces Moisés sabe. Y le dice. No suban. Porque Dios no está con nosotros. Ya. Dice. No seas herido. Delante de vuestros enemigos. Porque la malecita. Y el cananeo. Están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada. Pues por cuanto. Os habéis negado. Seguir a Jehová. Que cosa habían hecho. Se habían negado. De servir a. A Dios. A Dios. Aleluya. Aquí también le invitamos a la gente. A servir a Dios. Estamos predicando aquí. La palabra de Dios. Para que usted se arrepienta. Y siga a Dios. Pero hay mucha gente. Que le llamamos al arrepentimiento. Se niega. Se niega. Y si usted no tiene a Dios. Como quieres que Dios te ayude. Como quieres la bendición. Si usted se niega. A buscar a Dios. Se niega. A aceptar a Cristo. Como su Salvador. Que a mí ve. A su nombre. Gloria al Señor. Dice. Por cuanto os habéis negado. Seguir a Jehová. Por eso. No estará Jehová con. Vosotros. Aleluya. Sin embargo. Obstinaron. En subir. A la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová. Y Moisés. No se. Apartaron de en medio del campamento. Y descendieron en la malecita. Y el cananeo. Que habitaba. En el monte. Y los hirieron. Y los derrotaron. Persiguiéndole. Hasta. Orma. Está escuchando. Oiga. Caprichosos. Oiga. La gente es así. Lo dice. Que no suba. Y suben. Y cuando. Dios le dijo. Que suban. Ahí no fueron. Y cuando Dios los abandona. Ahí si vamos. La gente quiere hacer. Lo que da la gana. Si. Así están acostumbrados. O así hemos estado acostumbrados. Hacer lo que nos da la gana. Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo. Que vayan a la guerra. Y suban. Ahí no quisieron. Se pusieron a llorar. Y cuando Dios les dejó. Entonces no obedece. Yo les dejo. Me aparto. Ahora si. Para que veas. El enemigo. Suban ahora. Suban. Porque. Sabía que Dios lo había dejado. Y el siervo de Dios. Dice. No suban. Porque Dios. Ya les dejó. No está con vosotros. Van a ser derrotados. Van a hacer caso. No. Subieron. Subieron. Y que pasó. Fueron derrotados. Muchos murieron ahí. La paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios. Es vida. Eterna. Se da cuenta que en pecado. No se puede servir a Dios. Y cuantos han creído. Que en pecado. Se puede agradar a Dios. En pecado. No puedes pelear. Ni una batalla. Te pones a pelear en pecado. Vas a ser derrotado. El enemigo va a prevalecer. Me está escuchando. Para ir. De batalla en batalla. Victoria en victoria. Tenemos que andar con Dios. Porque él es varón. De guerra. ¿Quién vive? Y cuando andamos con Dios. Jehová pelea la batalla. El Señor dice. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis. Tranquilos. Usted se acuerda. Lo que le pasó a Sansón. Sansón era un hombre. Un hombre de Dios. Que nadie le podía echar mano. Bendito sea Dios. Aleluya. ¿Quién vive? En una oportunidad dice la Biblia. Que a Sansón se fueron mil felisteos. Mil soldados felisteos. Bien armados. Para capturar a Sansón. Ya. Gloria al Señor. Y Sansón se entregó. Porque no lo podían capturar. Se entregó. En manos de los felisteos. Acá estoy. ¿Qué quieren hacer? Y cuando los felisteos quisieron meterle mano. ¿Qué hizo Sansón? Sansón agarró una quijada de un burro. Y con esa quijada de un golpe mató a 500. Segundo golpe otros 500. Para el tercero ya no había. Todos estaban muertos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Sansón mató a mil soldados de dos golpes? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. ¿Y quién podía ponerle mano? Nada. Porque Dios estaba con él. Aleluya. ¿Qué para qué hagan los enemigos? En otra vez. Sansón se fue a una ciudad. Gloria al Señor. Y los enemigos se estaban mirando. Dijeron. Acá. Acá cayó en nuestras manos. Vino un ejército. Los reó toda la ciudad. Porque era en la noche. Ya. Que venga la mañana. Los capturamos. Dijeron. Y la ciudad estaba amurallada. Y había una puerta. Y ahí estaban reguardando. Sansón. ¿Qué cosa hizo? Para escapar. ¿Alguien sabe? ¿No? Agarró. Alombró la puerta. Y se fue con todo puerta. Aleluya. Sansón se burlaba del enemigo. Porque estaba con Dios. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Entonces los enemigos no podían echarle mano. No podían. No había forma. Aleluya. Pero el diablo es diablo. Ya. Se buscaron una mujer. Aleluya. ¿Cómo se llamó esa mujer? Dalila. ¿Y para qué lo buscaron a Dalila? Para que fingiese. Y le dijese que estaba enamorada de Sansón. 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 Y su debilidad de Sansón era las mujeres. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Era su debilidad. Y el diablo la conocía. Y entonces buscaron a Dalila. Para que Dalila fingiese que amaba a Sansón. Y Dalila le decía Sansón te amo. Sansón te amo. Y el otro creó. Pero Dalila no lo amaba nada. Sino que ella estaba pagada. Para hacerle pecar a Sansón. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Dios. Y Sansón cree a Dalila. Él pensaba que le amaba. Y entonces cuando ya Dalila ya la tenía. Le dice Sansón. Sansón. Declárame. ¿Dónde están las fuerzas? ¿Dónde están tus fuerzas? ¿Por qué los felisteos no te pueden capturar? Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Y Sansón comienza a mentirle. A ver, vamos con la Biblia. Abra su Biblia en jueces. Bendito sea el Señor. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de los jueces. Capítulo. Capítulo 16. Aleluya. Capítulo 16. Jueces. Capítulo 16. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Dios. Escucha acá. Versos 4. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorrec. La cual se llamaba Dalila. Ahí está. Y vinieron a ella los príncipes, los felisteos dijeron. Engáñale. Infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Eso es lo que quería hacer el enemigo. Capturar a Sansón. Y atarlo para que la puedan dominar. Pero ellos sabían que así nomás no pueden. Entonces, ¿a dónde acuden? A una mujer Dalila. Gloria hacia quien finja que le ama para descubrirle su fuerza. Y cada uno de nosotros te dará mil, cien ciclos de plata. La palabra de Dios dice, la raíz de todo lo malo es a la moral. Dinero. ¿Por qué Dalila se convino a hacer esa obra diabólica? Bendito sea Dios, por el dinero. Hay mucha gente también ahora en el día que se han corrompido por el dinero. Hay muchas mujeres que venden ahora su cuerpo por el dinero. Hay hombres que se han prostituido por el dinero. Aleluya. Tenga cuidado ya. Tenga cuidado con el dinero. ¿Quién vive? Dinero. De repente usted es una persona que tiene dinero. Dele gracias a Dios. Pero no se corrompa. No se corrompa. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces aquí le ofrecieron a Dalila mil, cien ciclos de plata. Aleluya. Escuche. Y Dalila se convino. Y Dalila dijo a Sansón. Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? ¿Y para qué quieres saber eso? Aleluya. Le dijo a usted, ruego que me declares. Escuche, ¿qué cosa hizo Sansón? Le respondió Sansón. Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no están juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los felisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban juntos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho, en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los felisteos contra ti. Y él rompiendo los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Aleluya. ¿Qué hace Sansón? Le miente. Le miente. ¿Quién vive? A su nombre. Le dice, si me atan con siete mimbres verdes, entonces yo pierdo la fuerza. Y la mujer consigue los siete mimbres verdes y lo ata. Y una vez que lo tiene atado, le dice, Sansón, los felisteos. Y Sansón, cuando escucha eso, él rompe las cuerdas, los mimbres, como si hubiera estado quemado. Y dice, no lo descubrió su fuerza. Y seguramente Sansón se gozaba. Estaba jugando. No juegues con tu salvación. Con el diablo no se juega. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Algunos juegan con el diablo. No, con el diablo no se juega. Al diablo se reprende. Con el diablo tampoco no se conversa. Eva se puso a conversar con el diablo y le engañó. Sansón estaba jugando con el diablo. Estaba jugando. Engañándole. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Al diablo se reprende. En el nombre de Jesús, demonio, salga. Jesús le dijo a Pedro, cuando el Pedro le quiso engañar a Jesús, le dijo, apártate de mi Satanás, porque me eres tropiezo. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Entonces no lo descubrieron su fuerza. Verso 10. Entonces Dalila dijo a Sansón. Eh, aquí tú me has engañado. Mira, el diablo le reclama. Hoy me estás engañando. Alabado sea Dios. Y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora y te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atarán fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los felisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, más, él las rompió de sus brazos como un hilo. Aleluya. Otra vez le engañó. ¿Quién vive? A su nombre. Versos 13. Dalila dijo a Sansón. Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. En él entonces le dijo, si tejieres siete que dejas mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los felisteos sobre ti. Mas es despertando, despertando, él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Está escuchando, ¿no? ¿Cuántas mentiras hasta ahí? Tres. Por eso que yo le digo, estaba jugando. Aleluya. Es igual que usted se pusiera a jugar con una culebra, con una serpiente. Aleluya. Te pones a jugar de repente al principio, pero en tantas idas y vueltas te va a pescar y te va a matar. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Ya. Ahora, ¿qué cosa hizo la mujer? Escuche. Verso 15. Ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Ahí comienza ya. Mira que me estás engañando. Y tú me dices que te amo. Y si tú me amas, descúbreme la verdad. Aleluya. Ella dijo, ¿cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. La mujer finge, comienza a presionarle más, más. Y ahora le dice, ¿y cómo dice que tú me amas? Aleluya. ¿Quién vive? Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta? Me hace engañar tres veces. Y ahí él estaba pecando, mintiéndole, él estaba pecando. Porque la mentira es pecado o no. Claro. Ella comenzó a fallar y él ni se daba cuenta. Ya el diablo ya lo estaba pescando poquito a poquito y él no se daba cuenta. Porque él, tres mentiras y Dios dice, no mientas. Porque la mentira es del diablo. ¿Quién vive? A su nombre. Y ahora, ya. El diablo le dice, ¿y cómo dice que tú me amas? Y no me has descubierto en qué consiste tu fuerza. Y este Sansón, ahí cae. Para demostrarle que él amaba a la mujer porque él lo amaba, él lo descubre en su fuerza. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Escuche. Le descubrió pues todo su corazón y dijo, nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le declaró. Aleluya. Porque él era un hombre nazareo desde el vientre de su madre. Y a los nazareos nunca le cortaban el cabello. ¿Me entienden? ¿Me está escuchando o no? Entonces a Sansón nunca le cortaron. Por eso dice, nunca pasaron navajas sobre mi cabeza. Soy nazareo desde el vientre de mi madre. Bendito sea Dios que a mí ve. Bendito. Él tenía una bendición especial. Él tenía un llamado de Dios desde el vientre de su madre. Dios estaba con él. Pero para que Dios esté con él, él tenía que guardar la palabra, guardar los mandamientos. Entonces, el diablo para poder rotar, él tenía que hacerlo, quebrantar los mandamientos. Tiene que hacerle pecar. ¿Quién vive? A su nombre. Verso 18. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los felisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los felisteos vinieron a ella trayéndole en su mano el dinero. Ya dijo, ya, ya está, ya, ya me descubrió ya. Ahora sí, vengan. Y los felisteos fueron llevando el dinero ya. Porque ya sabía que lo descubrió. Ella hizo que se durmiese, que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las siete que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues sus fuerzas se apartó de él. Y le dijo, Sansón, lo felisteo sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Se da cuenta o no? ¿Qué pasó con Sansón? Ya no pudo, ya no pudo luchar. Sus fuerzas se le habían acabado. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Oiga, no están entendiendo. ¿Cuál fue el motivo? Jehová se había apartado de él. ¿Se da cuenta, mis amados, visitantes, hervado y hervada? Sin Dios no somos nada. Si no estamos con Dios, estamos derrotados. Gloria a Dios que vive. Sansón, mientras estaba con Dios, andaba de victoria en victoria. El enemigo no podía echarle mano. Pero, ¿qué cosa hizo? Pecó el pecado. Pecado, nos aparta de la comunión con Dios. Tenga cuidado usted que viene acá. Escuche, el pecado. El pecado te aleja de Dios. Cuando el hombre y la mujer peca, Dios le aleja. Y la gente, ¿cuánto? A veces viven solamente en pecado, ni se acuerden de Dios. Por eso que el enemigo los zarandea. Aleluya, ¿quién vive? Dios. Dios no está con los pecadores. Pero si alguno es temeroso de él, a él sí le. Oye. Por eso Moisés le dice al ejército, no suban, porque Dios no está con vosotros. Van a ser derrotados, no suban, pero los otros caprichosos, subieron y fueron derrotados. Acá, Sansón se despierta y quiere escapar con las otras veces, pero se equivocó, ya no pudo. Porque la Biblia dice, porque Jehová se había apartado de él. Aleluya, ¿quién vive? Dios. Y a su nombre. Dios. Dios. ¿Y cuántos de los que están aquí estarán sin Dios? ¿Cuántos de ustedes que están aquí estarán sin Dios? Y por eso que el enemigo lucha, lucha, trabaja y los zarandea como a trigo. ¿Me entienden? Los ha puesto enfermedades, los ha puesto problemas. Aleluya. Otros están en la miseria y no pueden salir de allí porque están sin Dios. Pero el Señor que dice, Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venga Cristo. Venga Cristo. Aleluya. Y no se niegue, el pueblo de Israel se negó. Bendito sea Dios. Escucha acá. ¿Y a qué pasó con Sansón? Malo felisteo le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. ¿Está escuchando o no? Aleluya. ¿Qué cosa hicieron con Sansón? Los sacaron los ojos. Pobrecito, usted ni se da cuenta. Pobre Sansón, le sacaron los ojos. Mira lo que le costó el pecado. Mira que a dónde le llevó el pecado hasta perder sus ojos. Oiga, qué dolor será sido que te saquen los ojos. Y Dios mismo permitió porque había pecado contra Dios. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Usted no peque contra Dios. Cuando la mujer se pone pantalón, ¿qué está haciendo? Pecando contra Dios así como Sansón. Porque la palabra de Dios dice la mujer no vestirá traje de hombre. Ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación a Jehová cualquiera que hace esto. ¿Cuántas mujeres por la ignorancia ahora bien al pantalón? Están pecando contra Dios. Están pecando contra Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuántas mujeres ahora en el día por la ignorancia se cortan su cabello? Cuando aquí la palabra de Dios nos enseña y dice la mujer no se cortará su cabello. Hay mujeres que se cortan el cabello y están pecando contra Dios. Otras mujeres se pintan los labios se pintan los ojos bien pintado las uñas bien pintado los labios al hacer eso están pecando contra Dios y el pecado te debilita Sansón se debilitó. Jacob le dijo a su hijo Rubén Rubén tú eres mi hijo mi primogénito tú eres mi vigor pero ya no serás el principal porque subiste al hecho de tu padre y te debilitaste se da cuenta no aleluya que a mí ve oiga si la gente fuera entendida se absteniera de pegar oiga fuera una gente inteligente me está escuchando o no fuera una persona invencible que va de victoria en victoria y todo lo que hace prosperará pero no pues al practicar pecado eso te corta la bendición quien vive y a su nombre y a su nombre malos felisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza a donde le llevaron a Gaza con quien está en guerra Israel con Gaza y quien vivía en Gaza los felisteos y quien son los felisteos enemigos enemigos de las cosas de Dios tienen ahí viven terroristas hay gente vive gente pues endemoniada gente que ha hecho pacto con el diablo aleluya por eso que se levantó y tacó a Israel Israel es el pueblo de Dios un día 7 de diciembre del año 2023 del año pasado un día sábado cuando Israel estaba tranquilo reposando que hicieron los de la franja de Gaza los de jamás se fueron y entraron y bombardearon a Israel más de dos más de cinco mil misiles creo me entienden como mil cuatrocientos muertos y a muchos niños niñas lo agarraron llevaron secuestrados a una madre de familia que estaba embarazada de ocho meses de embarazo dice que lo agarraron lo cortaron su vientre y lo sacaron a su niño y le adelanta sus ojos lo quemaron que gente despravada si uno quien vive a su nombre por eso Israel se levantó y atacó a los de jamás en Gaza gloria al Señor y dice el día de ayer estaba escuchando las noticias el ministro Benjamín Betayajo que dice que no descansará hasta exterminarlo a todos y está bien gloria al Señor quien vive y eso debe hacer porque son enemigos me entiende y hay que orar por Israel porque Israel es el pueblo de Dios quien vive a su nombre a su nombre Aleluya mira lo que hacieron son gente sin misericordia bendito sea Dios y ahí lo llevaron le metieron a la cárcel a Sansón y estaba en la cárcel y de tiempo en tiempo le sacaban para hacerle moler en un molino y para mirarlo y divertirse para gozarse o sea que el diablo ya le agarró de juguete a Sansón era un juguete bendito sea Dios que a mi ve Aleluya pero que pasó con Sansón ahí estaba en la cárcel y su cabello comenzó comenzó a crecer y después su cabello llegó a la normalidad como antes pero estaba sin ojos ya entonces él se arrepiente él se da cuenta que había pecado y le dice le ruega a Dios que le perdone y que le devuelva otra vez el espíritu que antes tenía escucha acá gloria al Señor vamos a donde en el versos este 27 voy a leer y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los felisteos estaban allí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón ¿cuántos habían en el piso alto? como tres mil personas ¿qué cosa estaban haciendo? mirándole a Sansón cuando caminaba ciego por ahí imagínate seguramente se topaba por ahí y ellos estaban burlándose Aleluya quien vive a su nombre así es el enemigo hace escarnio se burla de una persona que está sin Dios se da cuenta cuando una persona vive sin Cristo el diablo hace lo que le da la gana bendito sea el Señor quien vive escucha acá entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente tal vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los felisteos por mis dos ojos ¿qué cosa hizo Sansón? pidió misericordia pidió a Dios que le perdone se dio cuenta que había pecado y le dijo acuérdate de mí ¿me entienden? y fortaléceme yo quiero vengarme de mis enemigos los enemigos de Sansón eran enemigos de Dios igualito que ahora el diablo es el enemigo nuestro el diablo es el que nos aborrece nos odia y nos quiere matar el diablo el nos quiere ver en la ruina en la miseria el nos quiere ver lleno de pecado y el diablo es el enemigo de Dios también quien vive pero el Señor dice alzarás tus manos sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos ¿a quién le dice? a su pueblo a sus hijos aleluya al mundo no porque el mundo está bajo el malino ¿qué va a poder levantar la mano contra él? no puede a su pueblo le dice levantarás la mano sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos ¿quién vive? Cristo levante su mano digan gloria a Dios gloria a Dios gloria a Cristo gracias Señor ya escúcheme yo le hago una pregunta y cuando una persona se humilla le pide perdón a Dios y le dice Señor yo he pecado perdóname ¿usted cree que Dios lo puede perdonar o no? ¿seguro? a ver vamos a ver vamos a ver acá dice gloria al Señor así luego Sansón dice y hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que estaba o descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón mira yo con los felisteos entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los que y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida bendito sea Dios se da cuenta ¿no? Dios lo perdonó Dios lo escuchó su oración ya cuando uno se arrepiente ora pide misericordia el Señor lo perdona ya le devolvió la fuerza que tenía antes entonces Sansón al ver que ya tenía la fuerza había dos columnas donde estaba sostenido toda la casa y la gente estaba llenito arriba puso una mano sobre una columna y la otra mano sobre otra columna y le dio un empujón y todo el edificio se fue abajo y murieron miles y miles de personas mucho más de lo que había matado antes pero también murió él murió ya se da cuenta lo que es el pecado Dios lo perdonó Dios lo perdonó y lo escuchó la oración pero murió la paga de pecado trae muerte por eso los hermanos no pequen no pequen quien vive ahí vamos a salmos bendito sea Dios abra su Biblia en salmos capítulo cuánto es 32 bendito sea el Señor o vamos a leer 39 a ver dónde es gloria al Señor aleluya quien vive y a su nombre salmos 39 11 bendito sea el Señor salmos 39 11 que dice con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él ciertamente vanidad es todo hombre como Dios corrige al hombre con castigo con castigo me está escuchando no Dios es un Dios de amor Dios es Dios de misericordia pero así como él es amor él es misericordia él también es un Dios que se enoja un Dios que castiga al que se porta mal está escuchando no aleluya y mucha gente han pecado y ahora están sufriendo qué cosa el castigo por su pecado me están entendiendo no ya si usted tiene alguna enfermedad y ha ido usted al doctor al médico gloria y sigue enfermo puede ser un castigo de Dios por tu pecado y para qué usted piensa que Dios castiga al hombre para que se corrija ya para que deje pecar porque Dios permitió que a Sansón le saque los ojos para que él se acuerde de Dios y gracias a Dios y cuando estaba en la cárcel ahí se acordó y dijo he pecado señor perdóname mira señor he perdido mis ojos aleluya quien vive usted también haga lo mismo podrá hacer lo mismo lo que hizo Sansón señor dile estoy enfermo he pecado contra ti de repente también ha perdido los ojos porque algunos están ciegos se han quedado ciegos al estar ciegos han perdido la luz de sus ojos de repente sus ojos están ahí pero no ve pero es igual que no tuviera ojos señor dile te misericordia me he quedado ciego señor perdóname señor tengo cáncer tengo hernia tumores estoy enfermo señor perdóname he pecado contra ti señor y si es posible dile así como perdonaste a Sansón también perdóname de mí y si tú me perdonas señor sáname y si me sanas yo sé que me has perdonado porque si el señor te sana es por prueba que es una señal que yo te he perdonado señor si me sanas yo te sirvo quien vive a su nombre y a su nombre se da cuenta por eso hay que buscar a Dios el señor dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle mientras tanto que él está cercano pero hay que buscarle a Dios a tiempo a tiempo hay que buscarle a Dios no vas a buscar a Dios el momento que entra a la gana no, no o cuando usted quiere no hay que buscarle a Dios cuando él quiere ya hace un momentito leímos Dios le dijo al pueblo de Israel suban peleen la batalla que yo les voy a dar la tierra prometida y el pueblo de Israel se negó no quiso es como a usted le dijeran amigo te invito recibe a Jesús quiero hacer una oración por usted para que te arrepientas amigo hay bautismo te invito que te bautices y usted dice no para que me va a bautizar y el señor te pueda dejar y cuando él te deje va a decir voy a arrepentirme voy a bautizarme y porque no lo haces cuando el señor te invitó ahora ya no hay has desechado has despreciado quien vive ya entonces el pueblo de Israel quiso obedecer pero ya cuando Dios lo había abandonado y entonces como si Dios no podemos hacer nada terminaron derrotados se dan cuenta como son las cosas de Dios aleluya quien vive y a su nombre vamos a Isaías capítulo 59 aleluya están escuchando si cuántos están escuchando digan gloria a Dios escuchen dice así he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír Dios escucha o no escucha Dios ve si él es un Dios que ve un Dios que escucha un Dios que habla aquí nosotros tenemos a un Dios vivo aleluya quien vive el católico se va a orar se va a clamarle a un ídolo amigo católico el ídolo no te escucha ay hermano pero tiene orejas si tiene orejas pero no escucha el ídolo no ve el ídolo no habla el ídolo no siente y el católico por ignorancia se va a clamarle al ídolo por no porque no le clamas a Dios al que ve al que escucha al que habla quien vive a su nombre usted sabe que Dios habla no Dios habla ve y Dios nos habla de diferentes maneras Dios nos habla a través de su palabra cuando usted lee la biblia te está hablando cuando vienes a la iglesia te está hablando a través de su siervo cuando estás durmiendo él te puede hablar a través de qué de un sueño te puede hablar a través de una visión me entienden hay gente que no no este gloria al señor dice que Dios no puede hablar que Dios no habla a través de los sueños no Dios muestra habla revela a través de los sueños que a mí ve ya vamos a leer pero mientras tanto leemos acá he aquí que se no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír ¿han escuchado o no? Dios está abierto sus ojos atento sus oídos su mano extendida para ayudarnos pero ¿por qué no recibimos la ayuda? ¿por qué no recibimos su bendición? por nuestro pecado por nuestras iniquidades pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír cuando la persona peca va a orar y Dios no lo va a escuchar porque el pecado es una barrera como fuera esa pared que si alguien quisiera está afuera quiere entrar acá no puede porque hay una pared igualito es el pecado como una pared que no deja que tu oración llegue a la presencia de Dios usted puede orar pero Dios no la escucha porque hay pecado por eso hay mucha gente que se ha vuelto atea los ateos se volvieron ateos no así por así nomás no es por algún motivo y la mayoría de ateos que ahora existen eran antes eran evangélicos oraron a Dios y Dios no los escuchó y como Dios no los escuchó dijeron no hay Dios me entienden hay mucha gente que no cree que Dios sana a los enfermos porque ya oraron Dios no los escuchó y siguen enfermos y por eso dicen no Dios ya no hace milagros me entienden los milagros eran solamente para antes ahora ya no hay milagros no es que era para antes para ahora también y ahora mucho más sino que Dios no hace milagros contigo por tu pecado arrepiéntete quien vive y a su nombre vamos a Job bendito sea Dios abra su Biblia ahora en Job Aleluya Job capítulo 33 Aleluya versos 14 escuche 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 como habla Dios dice sin embargo en una o dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende lo que pasa que la gente no entiende las cosas de Dios algunos leen la Biblia y no lo entienden bendito sea el Señor lea la Biblia y para que usted entienda la Biblia usted primeramente convierta hacia Cristo entregue su vida a Jesús y es Jesús quien le va a dar me entiende entendimiento ya gloria al Señor escucha acá dice sin embargo de una o dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende por sueño mira como habla Dios por sueño en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormece sobre el lecho entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo como Dios habla a la humanidad a través de sueños cuando el hombre se va se acuesta a su cama se adormece sobre su lecho se queda dormido ahí Dios comienza a hablarle a través de un sueño bendito sea Dios y le revela su consejo aleluya quien vive y que consejo Dios te va a dar que dejes de pecar que dejes de hacer lo malo me entiende no usted cuando aconseja a su hijo le aconseja para lo malo o lo aconseja para bien ah que consejo le ha dado a su hijo para bien si o no consejo bueno y cuanto más será Dios Dios no te va a aconsejar sigue pecando Dios no te va a decir sigue en la adulterio sigue en la fornicación no si Dios te da un consejo te va a decir déjalo malo hijo hijo mío ven ándate a mi iglesia estás enfermo ándate y le dice pente que te voy a sanar hay muchos que han tenido ese sueño aleluya quien vive a su nombre recuerdo de un nazareno hay nazarenos acá levante su mano hay algún nazareno hoy día acá no no hay o tiene vergüenza aleluya cuantos católicos han venido levante su mano católicos católicos ahí están los católicos gracias a Dios varios católicos bienvenido Cristo lo ama él estaba hablando del nazareno Dios no hace excepción de personas Dios ama a todos y a todos nos dice que nos arrepentamos dejamos de hacerlo malo pero acá le hablo de un nazareno ya gloria al Señor este él congregaba en la iglesia del nazareno y él su idea era de servir a Dios estaba bien buscar a Dios de todo corazón él dice que se iba tempranito a la iglesia del nazareno y los hermanos estaban allí con las hermanas que se reían sentados porque todavía el culto no iniciaba pero él no él entraba y se iba delante del púlpito y se arrodillaba y oraba a Dios estaba bien y le decía al Señor yo te amo yo quiero servirte todo mi corazón pero yo quiero sentir tu presencia Señor y le lloraba y con lágrimas lloraba lloraba y después un día dice que le ocurrió le dijo Señor Señor yo quiero si yo si te viera Señor yo te daría un abrazo y te daría un beso Señor pero no te veo donde estás y cuando él estaba orando de repente vio en visión un hombre de vestido blanco en el púlpito no en esta iglesia en la iglesia del nazareno él estaba orando entonces vio un hombre de vestido blanco gloria a Jesús y él se asombró y después le dijo mira le habló por su nombre Eber se llama el hermano Eber le dijo yo no necesito abrazos yo no necesito que me des un beso yo necesito Eber que guardes mi palabra bendito sea Dios yo necesito que guardes mi palabra le dijo pero no solamente eso le dijo pero acá en esta iglesia no vas a poder le dijo por más que quieras aquí en esta iglesia guardar mi palabra tú no vas a poder porque hasta el pastor está corrompido pero si tú quieres ser salvo ándate a la iglesia a Pentecostal a Cosechalejo mira ya él estaba orando él vio una visión y escuchó la voz ya mira y él oraba pero él no sabía le dijo si tú me amas guarda mi palabra y se fue a la iglesia a la cosecha gracias a Dios que obedeció por eso que Dios le digo que Dios habla llegó un día a la iglesia y me contó lo que había pasado Dios me ha dicho que él no quiere abrazos no quiere besos sino que guarde su palabra le digo hermano eso está en la Biblia que en la Biblia está me dice si eso es lo que te dice usted la Biblia está en en San Juan capítulo 14 versos 23 hay quien puede leer San Juan capítulo 14 verso 23 a ver rapidito dele en el micrófono por ahí alguien que quiere leer a ver pero ya debe estar leyendo aleluya quien quiere leer póngase de pie a ver allá alemano simón espera espera que tengo el micrófono aleluya para que escuchen acá y también los que nos están viendo por internet respondió Jesús y le dijo el que me amame palabra guarda mi padre amaré vendremos con otro 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 uno que sepa leer bien bendito sea el señor por allá se fue acá en su lado le estaban pidiendo el micrófono aleluya quien vive a ver lea respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él han escuchado no van a orar ya también este oren al señor dile señor enséñame a leer tu palabra si usted lee mal no lo va a entender tiene que leerla bien que dice la palabra Dios el que me ama mi palabra guardará cuantos aman a Dios levanta su mano pero estás guardando la palabra Dios no si no estás guardando que no amas nada de boca si pero yo amo a Dios pero no pues no está de amarle de labio de boca no hay que amarla guardando su palabra por ejemplo el señor dice el hombre debía andar bien recortado su cabello me corto mi cabello me está escuchando es esa mala entonces eso es lo que Dios le dijo al nazareno y el nazareno se fue entonces yo le hablé eso está en la biblia y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que guarda la palabra Dios lo va a amar el padre Dios el padre le va a amar y va a venir el padre con el hijo y el espíritu santo y van a ser morada en ese creyente van a vivir con él entonces el creyente no anda solo el creyente anda con Dios y Dios anda con ese creyente mira que bendición si o no o no es bendición andar con Dios pero el que peca con quien anda con el diablo aleluya o no será así si el creyente que guarda la palabra Dios anda con Dios y el impío andar con el diablo pues con quien va a andar bendito sea Dios quien vive a su nombre hay un dicho que dice dime con quien andas y te diré quien eres con quien anda usted se pusieron tristes con quien estas andando dime con quien andas y te diré quien eres eso no está en la biblia es un dicho pero está bien dicho aleluya quien vive a su nombre y a su nombre por ese señor dice por sus frutos se conoce el árbol por sus frutos se conoce el árbol aleluya entonces el nazarero se fue a la iglesia aleluya gracias a Dios obedeció pero el diablo por atrás del sueño entonces se convirtió se bautizó ahora es miembro ahora es miembro se acabó el nazareno dejó ahí se acabó el nazareno ya no volvió más se quedó en la cosecha con nosotros y ahora es miembro de la iglesia pentecostal la cosecha esta es la iglesia de Dios esta no es una iglesia cualquiera Dios está aquí que a mi ve a su nombre entonces Dios habla a través de sueños gloria al Señor y yo escucho a predicadores que no creen eso si esto está en la biblia y cuántos de ustedes habrán tenido sueños Dios le habló a José aleluya que le dijo a José no tengas temor gloria al Señor de recibir a María por tu mujer porque lo que en su vientre hay gloria al Señor aleluya que le dijo es fruto del Espíritu Santo es engendrado por el Espíritu Santo a través de quien le habló ahí a José a través de un ángel Dios también puede hablarte a través de un ángel después le habló le dijo a José José agarra a María y a su hijo huye a Egipto porque Herodes busca matarle al niño ahí a través de quien le habló a a través del sueño le habló quien vive usted usted debe tener sueños ya sino que la gente a veces no lo entiende en una oportunidad un amigo me dijo me dice pastor yo no soy pastor yo soy un diácono soy el dirigente de la iglesia de la iglesia aquí en Cajamarca claro que hago la obra de pastor pero no soy pastor pero el amigo como no me conocía me dice pastor quiero contarle un sueño y le digo amigo cuenta me dice yo he tenido un sueño dice no solamente un sueño sino varios sueños pero son algo similares una noche he tenido dice un sueño que venía a la ronda me perseguía y me cogía y me llevaba capturado te veo otro día y soñado dice que vienen los policías entraban en mi casa yo me corría me corría pero llegaron a capturarme me ingrillitaron y me llevaron pero esos policías eran hombres negros cuando yo este gloria al señor escuché el sueño yo me puse muy triste lo dije amigo Dios te está mostrando que estás andando en mal camino y estás a punto de morir y irte al infierno yo le dije así gloria señor estás a punto de morir y irte al infierno se puso triste el amigo estaba ahí en su taller tenía un taller de de metálica cerró la puerta y me dice hermano ora por mi y le oré hice una oración y le digo pero ándate a la iglesia ándate a la iglesia y se iba a la iglesia de vez en cuando pasó como cuatro o cinco meses y ya comenzó a sentirse afligido y me buscaba a mí fue a la iglesia un día viernes pero yo ese día viernes yo no estaba yo había salido a otro lugar a predicar la palabra y en la iglesia yo dejé un hermano ahí y como no me encontró ante mí entonces este no entró no sé qué pasó está mal usted venga a la iglesia no buscar al pastor venga a buscar a Dios me entienden que gano buscándole al hombre si el hombre no me va a salvar el que me va a salvar es Dios quien vive y a su nombre aleluya y sabes cómo terminó el hombre gloria al Señor este el diablo le puso problemas a su hijo lo llevaron a la cárcel después él quiso sacarle a su hijo de la cárcel pagando se presentó por ahí un hombre y le dijo mira sabes qué págame 40 mil soles yo lo saco a tu hijo tú me pagas mañana está libre tu hijo y el hombre vendió su terreno 40 mil soles en aquel tiempo era una cantidad de dinero pero por ver la libertad de su hijo porque él amaba vendió su terreno y le dio la plata al hombre que le ofreció sacarlo lo recibió la plata y al otro día lo sentenciaron a su hijo 25 años de cárcel lo estafaron por su plata cuando usted tiene un problema no busque un intermediario busque a Dios él es nuestro abogado quien vive y su hijo tenía una cuenta al banco como 120 mil a una caja me entienden entonces iba a perder su hijo iba a perder su casa el otro la cárcel y el otro que regaló su dinero 40 mil soles se vio destrozado y dijo ya no puedo más que cosa agarró una soga y se ahorcó ahora usted entenderá comprenderá quien eran los policías que lo ingriditaban y lo llevaban los demonios los demonios el señor le estaba diciendo así te van a llevar si no te arrepientes y así lo llevaron pero no entendía aleluya quien vive a su nombre si gustaba de las cosas de Dios quería que le ore pero cuando yo le dije que se arrepienta no se arrepentía ay hermano decía me dices que me arrepienta y si me arrepiento tengo que cortarme mi cabello igualito que usted me decía claro pero si soldado de Dios eso dice la Biblia ay no hermano mira que precioso mi cabello tenía el cabello hasta los hombros y la gente le llamaba Bruce Lee usted ha escuchado de Bruce Lee no aleluya y a él le encantaba que le digan Bruce Lee alabado sea Dios que a mi ve ya se habrán encontrado con Bruce Lee en el infierno sabe quien era Bruce Lee no era un chino creo no aleluya que era un chino si no me equivoco que practicaba las artes marciales gloria al Señor y después le mataron lo envenenaron o si que que a mi ve a su nombre se acuerdan aleluya y él quería ser como Bruce Lee por el cabello y si te di el carácter en si en si el carácter y el pelo era igualito por eso que la gente le decía Bruce Lee Bruce Lee se llamaba pero él no se llamaba Bruce Lee pues se llamaba Agustín quien vive y era mi amigo se acabó mi amigo cuando alguna cosa lo necesitaba me iba a su taller a veces me decía Aguilar me decía este ahí están las herramientas pues trabaja me decía y en donde no podía me decía mira así se hace me ayudaba a soldar éramos amigos yo siempre le hablaba pero no quería arrepentirse él si gustaba por eso me decía órame hermano órame estaba enfermo con la gastritis le oraron se sanó pero arrepentirse no pues no quería arrepentirse ay hermanos y a cualquier momento será pero ahora no que cosa estaba haciendo despreciando aleluya para terminar para que usted no menosprece vamos a Hebreos capítulo 4 ya terminamos porque ya se cansaron ya se cansaron ya aleluya quien vive y todo gloria al Señor se acabó mi amigo Bruce Lee oiga trabajaba trabajaba bien era una persona ingeniosa para hacer unos trabajos así había hecho pero de que le valió se murió y al infierno porque se ahorcó bendito sea Dios Hebreos capítulo 4 bendito sea Dios dice acá verso 2 Hebreos capítulo 4 verso 2 encontraron o porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron han escuchado tremendo sí o no aleluya porque también a nosotros es anunciado la buena nueva eso es lo que estoy anunciando acá estoy hablándole de Jesucristo estoy hablándole amado visitante que usted debe entregar su vida a Jesús que reciba a Jesús en su corazón que se convierta a Cristo quien vive le estamos anunciando que deje hacer lo malo porque el pecado nos aparta de la comunión de Dios ya dice pero no les aprovechó no les aprovechó por no oír la palabra acompañada de fe por eso el Señor dice su palabra es necesario que el que busca a Dios se acerque con fe y creer es galardonador de los que le buscan aleluya quien vive y a su nombre y a su nombre bendito sea Dios hay que tener fe cuantos creen que Dios sana a los enfermos levanten su mano y si usted se sana por ver por la fe suya en una oportunidad el Señor le dijo a una mujer aleluya tu fe te ha salvado la mujer 12 años con flujo de sangre había gastado todo lo que tenían los médicos nadie le pudo sanar pero un día que dijo si lograres y tocare el manto de Jesús quedare sana de aquel azote mira que fe maravillosa escuchen la mujer 12 años con flujo de sangre nadie le podía sanar pero ella dijo una palabra de fe si tocare el borde del manto de Jesús quedare sana el quería solamente tocarle la ropa de Jesús y había una multitud y ella extendiendo la mano se fue y le toco el manto de Jesús y al tocar el manto de Jesús quedó sana y curada porque su fe era eso y el Señor le dijo oh mujer grande es tu fe tu fe te ha salvado vete en paz te escuchando no aleluya que Dios lo bendiga hasta acá no más póngase de pie gloria al Señor aleluya levante su mano arriba levante su mano un día juntos conmigo gloria 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 padre gracias hijo gracias espíritu santo de Dios tú eres el mismo dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos señor oro bendito padre por esta gente por todo este pueblo mira señor con amor mira con misericordia perdona su pecado salva los dios mío la gloria la honra para ti dios mío tu palabra no regresará vacía tu palabra es perfecta que convierte el alma del creyente convierte los creyentes a ti señor de la potestad de satanás hacia cristo de la potestad la tiniebla hacia la luz convierte lo señor en el nombre de Jesús reprendo al diablo hecho fuera lo demonio salga sale de bodio sapito maligno en el nombre de Jesús amén ya ya escucharon la palabra de Dios escucharon que sin Dios no somos no somos nada el que conmigo no recoge que dijo Jesús desparrama puede echar a perder nada puede recibir el hombre si no fue heredado de él celo amigo si usted no tiene a cristo estás perdido estás mal pero hoy te invito acepta Jesús yo quiero hacer una oración por usted ahora puede cambiar las cosas yo quiero hacer una oración especial por todas las personas que quieran venir a cristo Jesús y aceptarle como su único y bendito salvador escrito está en la biblia la biblia dice más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de de Dios cuantos quieren ser hijos de Dios pero para que usted sea hijo de Dios usted tiene que aceptar a Jesús como su único salvador cuantos quieren arrepentirse hay cuantos quieren aceptar a Cristo levante su mano levante su mano yo le bendiga al amigo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga y pasen aquí adelante vengan 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 amigo quieres aceptar a Cristo ven ven sin Dios estamos perdidos ya leemos la biblia aleluya gloria al señor ahí también hable al enfermo que acepte a Cristo dile ya a ver pregunta si quiere aceptar a Cristo y ahí lo haces una oración colaborador ahí lo haces una oración la misma palabra que yo digo lo haces repetir ahí ya gloria al señor aleluya pobre pobre hombre ahí está al borde de la muerte gloria al señor pero gracias a Dios que lo han traído ya a lo menos que acepte a Cristo como su salvador si él llega a morir ya se va con Cristo pero morirse sin Dios lamentablemente al infierno pase en pase todo lo que quiere hacer a repetirse todo el que quiere aceptar a Cristo como su salvador ya escuchó que sin Dios no somos nada 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 podemos hacer sigues andando en este mundo sin Dios te vas a perder pasen pasen usted es un joven un adolescente muchacho venga usted también necesita de Cristo usted es un anciano venga también y tú al que quiere reconciliarse también pase aquí adelante yo quiero hacer una oración por usted amén aleluya pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisierais tener al divino Señor le harás ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ven a él ven a él que te espera tu buen salvador ovejuela que extraviar está de aquí tu benigno Señor y en hombro llevada será de tan dulce llamante pastor ven a él que te espera que te espera tu buen salvador ven a él ven a él que te espera tu buen salvador amén bueno vamos a orar voy a orar por ustedes levante su mano cierra tus ojos esta oración lo va a hacer de todo su corazón ya diga juntos conmigo Señor Jesús Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados yo reconozco que hay hecho lo malo he pecado contra ti Señor Jesús perdóname lávame mi cuerpo mi alma mi espíritu en esta hora me arrepiento de todo mi corazón te confieso con mis labios que tú eres mi salvador Señor Jesús salva mi alma Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida y salva mi alma gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor amén amén Señor Jesús ese yo le ha perdonado abra sus ojos baja sus manos aleluya ahora y aquí adelante una vida nueva ya comience una vida nueva yo también 21 años yo viví en el pecado a los 21 años yo conocí el evangelio aleluya y usted ya sabe cómo es el mundo andaba en los vicios en la pelota andaba en las fiestas con los amigos en borracheras aleluya hasta los 21 años andé así a los 21 años gracias a Dios conocí el evangelio me predicaron me hablaron de Cristo y entendí que si yo morí en el pecado a dónde me iba al infierno no, no, no está bien dije no cómo voy a ir al infierno si hay un Cristo que nos quiere salvar no, me convertí me bauticé porque eso tiene que ser la persona ya usted ya se convirtió ahora lo que debe dar el segundo paso es bautizarse ya de repente usted dirá me han bautizado en la iglesia católica pero eso no es bautismo el católico bautiza a los niños y a los niños al bebé no es para él no es el bautismo ya el niño es salvo así no más por la misericordia de Dios me entienden el bautismo es para una persona adulta que se arrepintió de sus pecados como lo puede decir a ese bebito arrepiéntete si él no entiende me entienden ese bebito no está en adulterio él no está robando él no se va a las fiestas él no se emborracha o si se emborracha el bebito entonces el bebito no pues por eso que él es salvo si él llega a morir ahí siendo niño siendo bebito se salva por eso el señor dice de los niños es el reino de los cielos y el señor quiere que nos volvamos a nosotros nos dice que nos volvamos como como niños ya el niño no guarda rencor de repente se pelea con su hermano pero es un momentito pues están jugando aleluya se da cuenta porque es un niño aleluya y Dios quiere que nos volvamos como niños y con la ayuda de Dios hay que hacer eso ya no se enoje trate de no mentir ya no vaya a las fiestas ya no vaya a jugar carnaval ni a mirar siquiera nada ya les gustaba jugar carnaval no el cajamarquino bien famoso por su carnaval imagínate aleluya por las cosas malas es conocido el cajamarquino fuera bien conocido por ser un cristiano que lindo fuera no pues cajamarca es famoso en todo el mundo por jugar carnaval y el carnaval es una obra diabólica una obra satánica me entienden como la gente se va se pone pintura gloria al señor se hace tatuaje se disfraza gloria a Jesús imagínate como la gente su cabeza está corrompido y vienen de diferentes lugares para participar de eso pero usted que se convirtió no participe de esas cosas usted que viene de este lugar no haga eso lea la biblia venga a la iglesia mantengas en santidad el señor dice ser santo como yo soy santo y sin santidad nadie verá al señor que a mí me de lo contrario bautícese las inscripciones están abiertas hoy día jueves viernes sábado domingo el lunes último día cinco días queda y se cierra la inscripción para el bautismo pero usted que es inteligente anótese para su bautismo y vengas el lunes para darle su ficha ya gloria al señor o al final posible puede reclamar su ficha que el señor lo bendiga si están enfermos ya vamos a orar por usted ya regrese a su lugar regrese a su lugar bendito sea el señor aleluya cuando allá cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista y cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé amén señor jesús señor jesús señor jesús